Hola, mi nombre es Manuel Ricardo Zapata, yo soy ingeniero de sistemas y tuve la posibilidad, tuve la oportunidad de hacer estos cursos con Depart, el primero fue acerca de AngularJS, el segundo fue acerca de React. Mi experiencia con estos cursos fue genial, la verdad es que yo trabajo como arquitecto y como desarrollador de software y esos cursos me permitieron actualizar reconocer lo último, mantenerse en la industria y poder tomar toda esa experiencia y todo ese conocimiento y poder aplicarlo a mi trabajo y también en proyectos personales. Lo que más me gustó de esta es la dinámica, primero que es presencial, estar ahí trabajando de la mano con el profe y a la vez uno está haciendo ejercicios prácticos como para ir reforzando con lo que se explica, entonces no se trata de una clase teórica, aburrida, aparta, sino que realmente hay mucha interacción y hay un componente práctico que hace muy llamativo los cursos y los hace muy aplicables y se desarrolla en los instrumentos durante la clase. definitivamente pues la experiencia muy positiva y la recomiendo para todo desarrollador de ingeniero que esté interesado en mejorar sus habilidades y estar siempre al día en tecnologías para desarrollar, ya sabes, para su trabajo, para el ingeniero. ¡Gracias!